Hola señor director, profesores en general, soy la alumna Karen Astete Rojas II secundaria del Colegio Andino. Hoy voy a presentar un teatro por el aniversario de nuestro Colegio Andino, que se titula El Virus Llega de Europa. Ay, me siento aburrida, no sé qué hacer. Voy a llamar a mi amiga. ¿Aló? Hola amiga, ¿puedes venir a pasar unas vacaciones por aquí? Sí, claro, ya, gracias. Te espero. Debe llegar, seguro es mi amiga. Hola amiga. Hola amiga, ¿cómo estás? Ay, está paratena. Deja tus cosas por aquí. Y el virus también llega. ¿Qué pasa por aquí, amiga? Siéntate, ¿cómo está todo por Europa? Ay, está bien, pero todo por este virus está hasta loco para las personas. Pasaron seis días. ¿Estás bien amiga? Y así pasaron diez días más y ella seguía con la tos fuerte. ¿Otra vez, mamá? Hola, Minza, por favor vengan. Mi amiga se siente mal. Buenas tardes, ¿cuál es la emergencia? Sí, aquí está. ¿Y usted por qué le está con la caída? ¿Por qué yo creo que es tu amiga, tu familia? Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Puede irte, por favor? Vamos a tomarle la saturación. No, hay que inmediatamente colocar los signos. Tú no puedes respirar, ¿verdad? Sí, no. Señorita, ¿usted cuántos días está aquí? ¿Sí? Sí, te pregunto. ¿Ustedes aquí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Es que esta gozana nosotras? No. ¿Vale? 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 No, el tratamiento van a ser 10 días a 15 días. Vamos a ver en su maldita. Nos esperemos que este día de hoy venga. ¿Vale? Chao. Y gracias. Y así fueron pasando los días y el virus empezó a debilitarse. Y ella empezó a curarse lentamente, pero... Y pasaron ya los 15 13 días. ¿Cómo están? Bien. La felicita para que usted pueda todo de su parte para poder recuperarse. Y así murió el virus. Ay, chafe, valió un poquito mejor. Murió el virus. ¿Qué es el virus? ¿Qué es el virus? ¡Ah! ¡Está volteado! ¡Qué divertido sea! Ustedes que se encuentran en casa, hagan caso al gobierno y quédense en casa. No salgan como yo. Recibí una visita que llegó de Europa y ella no sabía que estaba contagiada porque era sintomática. Así que ustedes tienen que hacer caso al gobierno y no salir en casa, quedarse en casa. Feliz aniversario Colegio Andino. Gracias. Luces, Cámara, Acción. Esta es la historia del niño Rodrigo que quería ganarse la vida vendiendo peluches. Vendo peluches para la mamá, para la tía, para la novia. Señora, cómprame peluches. Ahorita no tengo plata por ti. Yo quiero este. ¿Tú quieres este? Están baratos los peluches. Está bien, pero no tengo plata. Pero yo he visto tu billetera con bastantes billetes. Vienen de otros países. ¿Vienen de otros países? Sí. Qué bien, pero no tengo plata. Cómprame un peluche. No. Están baratos. Cómprame un peluche. No, no puedo. Ya te he dicho que no. No me mato. No, yo te puse hichita, pero yo no puedo. ¡Corte! No, no, no. Está mal. Todo está mal. Póngale más ánimos. ¿Dónde está la emoción? ¿Por qué? Tú estás vendiendo. Tú estás ofreciendo un peluche. Tienes que ofrecerlo con ganas, con ánimos. Tú quieres que le cumpla un peluche. Tírate tú también. Tírate fuerte. Pídele. Tú quieres ese peluche, ¿sí o no? Ya, pues, tírale. Tú también. Ponle más ánimos. Tú quieres que se muera tu hija. A ver, más emoción, más alegría, ¿ya? Más aguado, ¿ya? Otra vez. Luces, cámara, acción. Esta es la historia del niño Rodrigo que quería ganarse la vida vendiendo peluches. No tengo plata. ¡Cóprame un peluche! ¡No! ¡Y no me mato! ¡Cóprate tu hijita! ¡Corte! ¡Corte! ¡Peor! Está peor. La primera estuvo mejor. A ti no te están comprando los peluches. ¿Cómo te vas a reír? Tienes que estar un poco más serio. Más seriedad. Moderado. Se va a matar tu hija. No la estás corrigiendo. Es una malcriada. ¿Cómo la habrán criado en su casa? ¿Cómo vas a estar riéndote? ¿Dónde están los cuidados de la madre? ¿Ah? ¿Qué colegio estudiarás? ¿Dónde están los señales? Por favor. Otra vez. Pónganle más sentimiento. ¿Ya? Otra vez. Posiciones. Vendedor al fondo. Mocosa ahí. La mayor. La mamá. En su sitio. Tema número 494.387. Acción. Vendo peluches para la mamá, para la tía, para la novia. Señora, cómprame peluches. Tengo plata. ¿Qué? Yo quiero este. Este. Están baratos los peluches. ¿En cuántos sean tus 50 años? Pero yo he visto si... Están baratos. Viene de otro país. Los peluches. No para los gastos. Las deudas. Préstamo. ¡Cómprame un peluche! ¡Están pagando! ¡Cómprame un peluche! ¡Cómprame un peluche! ¡No! ¡Si no me mato! ¡Muérete por sí! ¡Ya no! ¡Corte! ¡Corte! Es el peor equipo de teatro que he tenido. Ustedes están mal. ¿Dónde han estudiado? ¿Quién nos ha preparado? ¿Cómo han venido? ¿Quién nos ha contratado? Les pido... Sentimentalismo, pero no que lloren. ¿Cómo vas a estar triste tú? Tienes que, con alegría, transmitir alegría al vender. Un peluche por aquí, otro peluche por allá. Ofréceles, pues. Apóyala. Ella quiere el peluche. Aunque sea, dale y que luego te pague. ¿Ya? ¡Ya pues tú también! ¡Alégrate un poco más! Estás muy... No sé, algo tiene, pero no me caes. No me caes. Los dos se me van. ¿Tú? Tú, tú, tú vete primero. Renuncio. 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 Yo me voy. Al final, todos se sacan las piezas. Entonces, como una lluvia de abajo arriba, todos los tornillos salen volando. Después de eso, algunos bailan tímidamente, pero después ya no les importa nada. Y por primera vez en Ciudad... Ciudad Gris, la alegría se sintió. Todo por una pequeña pieza. Muchas gracias. Dilecta Comunidad Educativa del Colegio Andino. Tengo el agrado de elegirme a cada uno de ustedes, saludándoles de manera muy afectuosa, en una fecha tan especial como el día de hoy, en que celebramos un año más de vida institucional. En un contexto tan sui generis en que nos encontramos, debido a la pandemia, venimos trabajando con ahínco y dedicación. Un día como hoy, nació la vida pública, la institución educativa andino. Venimos cumpliendo ya el décimo séptimo aniversario de vida institucional. Quiero dar gracias a Dios por darnos salud y la fortaleza necesaria para llevar adelante esta institución educativa. A la plana docente, por la labor encomiable de venir trabajando de manera remota. A los padres de familia, por apoyar a sus menores hijos, desde su casa. A los estudiantes, por esa labor tan emprendedora y el logro tan significativo y autónomo. En una fecha como el día de hoy, me siento bastante contento y con gran agravía. Agradezco a cada uno de ustedes por ese apoyo, por esa entrega, por este aniversario. Y culmino diciendo, como dijo Nelson Mandela, la educación es la base del desarrollo del país. Muchísimas gracias cada uno de ustedes. ¡Viva nuestro aniversario! ¡Viva el Colegio Andino! ¡Muchísimas gracias! Buenos días, Buenos días, señor director. Buenos días, le saludo al coordinador Miguel Ángel Antillas Márquez. Felicitándolo y deseándole, pues, a la institución educativa particular Andino. Muchas felicidades por su día. Que sigan muchos años más de vida institucional y que sigamos forjando buenos valores como hasta la fecha lo sigamos haciendo. ¡Felicidades, Colegio Andino! Señor director de nuestra institución educativa Andino, Ricardo Salvador, señorita coordinadora general, mi hija de las Rojas, estimados padres de familias y queridos alumnos. Para mí es un honor dar las palabras en representación de la plana docente de nuestra querida institución. Este año celebramos el décimo séptimo aniversario de vida institucional de nuestro querido Colegio Andino. Por sus aulas han pasado cientos de alumnos y hoy en día muchos son profesionales. Otros están en ese camino y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Es un buen indicador de un arduo, pero gratificante trabajo. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero saldremos adelante trabajando unidos por el bienestar de nuestros educandos. y desde este lado brindo por muchos años más de vida institucional. ¡Viva el Colegio Andino! Salud. Bien, mi nombre es Orlando Guamá. Primeramente felicito al Colegio Andino por el aniversario que está cumpliendo, 17 años de vida institucional. Mis mejores deseos de prosperidad y de muchos éxitos. Que siga adelante, Colegio Andino. Hola, mi nombre es Karima León, ex brigadier general del Colegio Andino. Quiero felicitar al Colegio Andino por sus 17 años. Yo pasé 5 años y la verdad es que fueron muy buenos. Tengo muy buenos recuerdos del colegio. El director, la Miss Gaby, los profesores y muchas felicidades. Que sean muchos años más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!